El día de hoy los ramosarispenses nos sentimos orgullosos y agradecidos por el inicio de operaciones en nuestro municipio de la empresa BMTS. La decisión ha sido realizada por la BMTS Advisory Board de construir una planta aquí en Ramos Arispe para abordar el mercado norteamericano de turbocharger. Esto fue completamente en línea con nuestra estrategia global para convertirse en uno de los top tres turbocharger suppliers en el mundo. Gracias a los inversionistas y directivos de BMTS por confiar en Ramos Arispe, un municipio que cuenta con una serie de ventajas competitivas que facilitarán la operación de su negocio. Pero la ventaja más competitiva que encontrarán en Ramos Arispe es definitivamente nuestra gente. Personas que cuentan con la disciplina, capacidad de trabajo, habilidades y preparación para hacer de esta planta un negocio exitoso y pronto. El objetivo objetivo de esta planta es, en los próximos años, construir aproximadamente 2 millones de turbochargers aquí en esta planta. Lo que nos dejo exceptionalmente la campana. El objetivo objetivo de esta planta es, en los próximos años, estarás destinado aисle a lo mejorativa. Al cliente de los próximos años, conseguir llegar a un terceros corralmon恭喜 donde todas las temperadas storevas con los colegales. El objetivo objetivo de esta planta es una población que acelerar de Trabajas en cuenta con cualquier tipo. Gracias.